Vamos a hablar de pádel, vamos a hablar hoy de pádel, por eso nos acompaña Alejandro Chartron, propietario de Tenis del Sol, pero que se han juntado por segundo año consecutivo, pero por primera vez a sumar Tenis del Sol, a lo que es este circuito huolevachú, que se va a estar jugando a partir de, no este fin de semana, sino el fin de semana que viene. Querido, bienvenido, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? No, por favor. Pensé que le teníamos el micrófono, pero con los charlatán que somos, vamos a montonar. Me ganás un poquito igual. Sí, bueno, pero nosotros nos invitan a venir acá y hay este tipo de cuestiones. Bueno, Ale, a ver, dos cuestiones. Primero, apostar un fuerte con Tenis del Sol a una cancha de blindex, que me parece que es la que va hoy, es carísimo, es cierto, pero si querés progresar tenés que apuntar a las canchas de blindex. Y sí, Pipo, ahora en más es lo que se está viniendo y lo que se está poniendo de moda en todo el país. O sea, a nivel general es lo que se viene y lamentablemente es lo que son las canchas de cemento, que venían de hace añares, de la época de oro del Padre. O sea, todo lo que se reflotó, como en su momento reflotaste vos la cancha de Tenis del Sol, que en realidad fue una de las que nunca estuvo parada Tenis del Sol, pero digo, todo lo que se fue reflotando, lamentablemente hoy las exigencias son distintas y el Padre como que ha cambiado en ese sentido porque te piden el tema de, primero por la visibilidad y después, bueno, por el juego exterior y un montón de cuestiones, más que te la da la cancha de blindex. Exactamente, es más, hoy por hoy las canchas, es más, de la JPP, ya este año, por ejemplo, que hasta el año pasado lo hizo José Chafina, ya este año no permite, no se pueden hacer en canchas como las que tenemos, las más viejas, de cemento y tienen que ser canchas de tipo profesional. Seguro. O sea, con salida para los jugadores, de blindex y de césped sintético. ¿Y con césped sintético? Con césped sintético. Tampoco pueden ser de blindex y con cemento. Y con cemento, todo el juego. Entonces, sí, es lo que se está jugando en todo el mundo. A ver, y es una inversión, naturalmente, lo que pasa que, bueno, en tu caso, por ahora el aire libre, hoy por hoy, imagínate que también, o sea, distinto como, por ejemplo, el Dani Cantero, que hago acá porque acá cerquita, que encontró un galpón donde poner una cancha cerrada. Olvidate. Pero tenés que tener mucha suerte para... No, no, para encontrar un galpón con las dimensiones que necesitaba... Claro, porque te piden 7 metros mínimos de techo. Exactamente. Que esa es otra, por ejemplo, si es cerrado, tiene que tener mínimo 7 metros. Sí, sí, sí. O sea, no hay vuelta. Y como me dijo un amigo muy fanático del pádel, acá en Golego de Chú, son todos galpones serialeros. Para que entran los camiones, porque ahí quieren ser... Claro. Pero en realidad tiene que ver con la desigracia de la ciudad, ¿no? Aquellos viejos tinglados, como el que tenés vos en la cancha cerrada, los dos tinglados que tiene el mono en el complejo, el del patio, ya no se hacen mal esos. No, no, no. Bueno, esos fueron exclusivamente hechos totalmente para pádel. Imaginate que todos tienen la marca, bueno, algunos Metalúrgica Rey, que todavía se le duele, pero Humberto Carré, Carré Metalúrgica de acá enfrente, que ya no existe más, pero eran otros tiempos y eran otros números, naturalmente, ¿no? Hoy hablamos de una inversión millonaria, no digamos de cuántos millones, pero de una inversión millonaria. Sí, totalmente. Bien. Bueno, ¿y cómo viene esta onda? ¿Se han juntado los complejos? Otra vez la gente del patio, la gente del monopadel, junto con Tenis del Sol. Vos habitualmente, hace ya más de 10 años que tenés el circuito Tenis del Sol, ahora hacen un solo circuito, pero por categoría, categoría pura, como se llama. Claro, ellos el año pasado tuvieron una fusión, hicieron categoría sumatoria. Ajá. Bueno, entonces la intención este año, que yo me sumé a ellos, es tratar de respetar un poco las categorías y hacerlo, como hacía yo, yo siempre hice en mi circuito, con categorías puras. Por una mejor administración y categorización de los jugadores, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de hacer este año, de recategorizar un poco, de que sea todo más parejo a nivel provincial, ¿viste? Porque lamentablemente el tema recategorización o categorización de los jugadores es muy complejo. Sí, y lo que nos enteramos es que en realidad son noticias que no son buenas, porque cuando algunos de los chicos de acá van a jugar afuera, o van a jugar algún provincial o algo por el estilo, me dicen, no, pues ¿sabes qué pasa? Se anotaron en séptima y los pasaron de categoría. ¿Por qué? Porque evidentemente no son séptima. Y vos decís, bueno, pero entonces la séptima de acá está fuertísima, porque si van a jugar dos jugadores de Gómez de Chú en otro torneo, pero en realidad es básicamente tener un parámetro. Y el parámetro vos lo ves jugando, se me ocurre, ¿no? O sea, hoy por hoy debe ser el padel por hobby, por diversión o para competir, debe ser uno de los deportes que más se juega en la ciudad, y en la provincia y en buena parte del país. Sí, sí, cada vez se están sumando más. Hay mucha gente que está arrancando, que está empezando, tanto mujeres como varones, chicos, que está muy bueno, muy bueno porque es un semillero. Niños también, se están creciendo un montón lo que son las escuelitas de padel, y por eso mismo. Es más, la categoría octava que nosotros pusimos ahora en el circuito, a nivel provincial, no existe. Claro. Esa categoría no existe. Lógicamente la categoría más chica... Sería una octava principiantes. Entonces la idea fue, que tal vez le podríamos haber errado en el nombre ahí, pero sí, la idea es hacer principiantes. Gente que recién está empezando a jugar, que acá en Gualabuchú, gracias a Dios, hay un montón. Sí, y que no sería sorprendente que alguno que arranque en octava el próximo fin de semana, ya para el tercer torneo, te jugando séptima. Exactamente. Porque ahí va a haber un grupo de gente laburando, en el sentido de decir, no nos encapemos con esto, para que verdaderamente cada jugador juegue a la categoría que corresponde. Totalmente, y eso lo vamos a tratar de hacer en todas las categorías. Generalmente se te puede escapar, es más, la gente joven crece un montón deportivamente. Creo que yo en todos los deportes, tal vez que hubo un chico que lo viste hace seis meses jugar, decir, no, este loco es séptima, y en seis meses te avanzó una categoría terriblemente, y hasta dos, hasta dos. Por decirte, en épocas viejas, cuando empezó a jugar Juan Cruz Virungará y Bautista Fuerza, que por eso jugábamos ahí en lo de Lale Cáceres. Y eran gurises chicos que de entrada jugaban, pero cuando quisiste acordar, no les podía hacer un punto. Es más, no es que se hubieron dado una categoría, se hubieron dado dos. Hasta dos, claro. Era impresionante, mi hijo también. Cuando pasó con Lautaro, con Lorenzo Berron en su momento, ahora de los más gurises, no sé, pero hay un par de chicos que están jugando a mucho nivel. Entonces, bueno, la idea es, en este torneo vamos a arrancar con la categorización que lógicamente vamos a hacer a nuestra visión, que no digamos que es la... Sí, y que no hay una sola persona, sino que hay cuatro o cinco que están entre los propietarios y los complejos, más gente que tiene esa experiencia y que ha participado inclusive a nivel nacional, la posibilidad de decir, mirá, miráme lo que el pedido, porque me parece que no está para esta categoría. Claro, bueno, la idea también nuestra, en este arranque, creería que no lo vamos a poder hacer, pero durante el circuito es contratar vedores, ¿cierto? Que hay en la provincia, que eso ya se está usando mucho, generalmente hay de Concepción de Uruguay, bueno, hay de varios lados, traer uno, dos, tres vedores cuando hagamos el circuito y, bueno, que ellos vean a los jugadores, tienen otra óptica. Sí, de hecho uno lo que puede ver, por ejemplo, con la gente de la Asociación de Padel de Entre Ríos es que terminado cada torneo hay un informe de jugadores que cambian de categoría y que tiene que ver básicamente con una cuestión deportiva, o sea, está bueno para el jugador, te me dirá, bueno, pero yo siempre jugué en esta categoría, está bien, pero en esta categoría estás ganando con mucha facilidad y pensando los 20 y pico de pareja que quedan atrás tuyo y el que juega contra vos, pero 6-2, 6-2 básicamente. Totalmente de acuerdo. El año pasado, por ejemplo, bueno, yo hice mi circuito, ya tengo José y los otros chicos hicieron otro, entonces en base a eso, como yo les dije ahora, hay que replantear montones de cosas. La sumatoria es más complicada, ¿no? Claro. Es más amplia. Es más amplia, exactamente. Porque bueno, una suma 13 mete séptima y sexta, que son las categorías que más gente juega. Lógicamente. Y una suma 10, una quinta, con alguno de cuarta bajado en buen nivel cuando con un sexta. O sea, pero siempre más amplia. Pero da también para este tipo de cuestiones, para que aquellos dos que jugaron juntos hayan subido de categoría sin darse cuenta. Totalmente. Entonces, uno que tiene por allá la visión, yo por ejemplo viajo mucho, como viaja mi hijo, bueno, José también es de viajar, de salir. Nosotros vemos otro pádel en el resto de las ciudades. Entonces, en base a eso, tenemos una mirada tal vez más amplia, ¿no? Y por allá el jugador de acá te va a discutir, no, yo soy séptima, que siempre juegues séptima, como dijiste vos recién. Y no, ya no sos séptima. Hay algunos que juegamos séptima, porque no nos queda otra categoría para abajo, pero nos daría vergüenza jugar en octavo. Olvídate. Pero vamos a inventar una novena para vos. No, 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 no. Yo me la sigo bancando en séptima, jugando con el que me toque. Vamos. Ale, bueno, los tres complejos con dos canchas cada una, y si hay que buscar alguna otra cancha, siempre hay algún amigo que está dispuesto, han crecido mucho también en ese sentido, por eso lo que decíamos, está Drop Padre, está Mega Caza Arquita también, están las canchas históricas, las de siempre. Están las de siempre, y bueno, gracias a Dios hay complejos, como dijiste, el de Dani Cantero, el de Franco, que son complejos lindos, que están bien armados, y que bueno, si es necesario y si la da, tendremos que alquilarles para seguir sumando, ¿no? La intención es una fecha por mes y todas las categorías juntas. Exacto. Cosa que después, si algún otro complejo tiene ganas de hacer otra cosa, o alguno de los chicos tiene ganas de salir a jugar un torneo afuera, tomando en cuenta también que viene gente ya de un montón de lugares, o sea, lo que es Larroque, Paranacito, Concepción, Galarza, viene gente de todos lados a jugar acá, eso está buenísimo. Claro, exactamente, eso está muy bueno, y bueno, la idea nuestra es más, exactamente, como decís, nosotros hacer un solo fin de semana, tratar de hacer todas las categorías, y bueno, después cada uno de nosotros, si quiere sumar durante el resto del mes algún torneo propio, no hay problema. Bien, ¿cuánto sale la inscripción y cómo se hace la inscripción? Porque me parece que viene computarizada también la mano. Claro, bueno, nosotros este año, como usaron ellos, yo no lo usé el año pasado, ellos sí usaron, vamos a usar la aplicación, donde el jugador va a poder ver qué cancha le toca, contra quién juega, cómo es la llave, horario, toda la información. Y el mismo sistema después va rankeando directamente fecha por fecha. Exactamente, y nosotros a la vez, el sistema va a marcar un ranking. Exacto. Entonces eso lo que nos va a permitir es que un jugador, si se quiere anotar en una categoría que no corresponde, no... El mismo sistema no te lo permite. No te lo va a permitir. Está bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Porque arranca el viernes, se ha compartido, digo, por la cantidad que uno imagina que va a haber. Exactamente, nosotros, si Dios quiere, el miércoles a la noche cerramos las escuelas de inscripción. Y se empieza el viernes. Bien. Estamos hablando de la otra semana. De la otra semana. La semana que viene, cosa que Semana Santa los muchachos... La 14, 15, 16. Hagan familia el fin de semana, que pasen con sus respectivas novias, esposas, amigos, todo lo que quieran, y el otro fin de semana me tapar. Exactamente, correcto, Pipo. Bueno, la inscripción de arranque va a ser 3.000 pesos por jugador, sí o sí lo que vamos a implementar, también que en líneas generales así, y bueno, más que nada por un tema de orden, o sea, propio de nosotros, de la organización, que cada jugador, antes de empezar a jugar, tenga una inscripción paga. Bueno, y por hoy con esto de los métodos electrónicos, los depósitos, todo eso, prácticamente como que, inclusive, hasta para ustedes, un poco más tranquilos de no manejar tanto dinero, ¿no? Exactamente, y no hay por allá, hay que en desorden, porque tal vez a vos te toca jugar, no sé, el primer partido en lo del mono, el segundo en el mío. Claro, y no sabés quién le pagás. Que le pagaste a este, no, que yo no le pagué, o tu compañero, yo le pagaste el mono, y tu compañero me pagó a mí, entonces hay desorden. O sea, preferentemente en el momento que ratificás la inscripción, se puede hacer un depósito tanto mejor. Exactamente. Bien, y obviamente, premios por fecha importantes, estamos viendo los sponsors, que se están jugando el alma. Exactamente. Y bueno, máster final a fin de temporada, de cada categoría. Exacto, esto va a contar de ocho fechas y un máster final, y lo estamos trabajando muy duro exactamente para que los premios sean coherentes con la inscripción que uno va a cobrar, y que salga todo lo mejor posible. Estamos apostando a un todo, digamos. Sí, y lo bueno de esto es que se me ocurre que, teniendo todas las categorías juntas, ahí vamos a tener una realidad verdaderamente de lo que es el padel en Goregochú. Tenés octava, séptima, sexta, quinta. Y sumas ahí. Y sumas ahí, que sería una casi profesional. Porque estamos hablando de chicos que juegan, chicos y no tan chicos, que juegan en torneos a JPP, y que si no se pueden entreverar, y ahí es donde habitualmente viene gente de afuera, que ves el nivel que se juega habitualmente. Exactamente, la suma 6 está hecha más que nada para eso, donde puede jugar un segunda con un cuarta, o sea, un primera con un quinta. Cuarta siempre fue la más difícil de conseguir jugadores, porque son los que están para pegar el salto, o los que no quieren, dicen, a mí déjame en quinta mejor, pero siempre es la categoría más complicada para poder armar una cuarta genuina. Y mirá, una cuarta genuina yo lo hice durante nueve años, y la verdad me costó un Perú, porque es como decir vos, está el jugador que quiere jugar un poquito más arriba, el otro que dice, nada, no me da, no son tantos, hay una realidad, hay varios jugadores de cuarta acá en W2, pero vos para ese tipo de categoría, cuando mayor son las categorías, necesitas sí o sí de la gente de afuera. Por decirte, un suma 6, son dos terceras, un cuarto y un segundo, un primero y un quinta. Sí, pero esta ventaja que vos sabés, bueno, que ya se sabe la fecha de W2, y no te coincide con que Concepción habitualmente mete fechas muy buenas, o Galarza, que estamos viendo que el Cuco también está moviendo mucho, los amigos de la Roque que hace poquito también tiraron de otro torneo. Entonces, bueno, ese finte se viene a W2 y después, ojalá que de acá vayan un montón para jugar afuera. Pero ojalá, ojalá, viste, ojalá que la gente se copie. Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, hay una realidad, cada año ha ido bajando por la situación económica. Y está complicado. Porque vos tenés inscripción, viajar, comida, o sea, es un numerito. Por eso mismo la intención está de ir buscándole a nosotros también la vuelta, a ver si aquel que venga afuera consigue el hospedaje barato, ¿entendés? Utilizarnos de esa forma, para que también se sumen. Bueno, a ver, ¿quién es el jugador que no puede faltar en un torneo de este tipo? Yo tengo el mío. ¿Un jugador? Uno. Que vos digas, verdad, si no juega este, el torneo no es el mismo. Ay, qué compromiso. Yo tengo el mío, Sergio Fernández, si no juega Lamparty, no hay pádel. Aparte es mi compañero, porque hemos jugado con él. Si no juega Sergio, casi que no es lo mismo. Bueno, ahí casi te tiro el mismo nombre, te juro por Dios que... Pero hay buenos personajes. No, hay cada personaje que... No, bueno, pero eso es lo que tiene el pádel, me parece. Bueno, el Pela Cantero, por ejemplo, que uno no puede fallar. El Pela, bueno, pero hay montones. Pero eso es lo que tiene, como yo te digo, el pádel, que gente grande como uno, puede disfrutar de este deporte, puede competir. Somos más 50, somos muchos los más 50. Ya vamos a ser, Pipo. Ya vamos a ser, no para los viejos. Había tres tipos de categorización que le propuso un día a Ale y no hubo ninguna de las que pudiera hacer. Era o por edad o por kilo. Claro. Porque por kilo somos varios los que estamos para jugar arriba. Sí, olvídate. ¿Cómo es? Bueno, y lo que hay también, ya los chicos, que el Autario ya tiene 20 y pico, tú y yo ya no es tan chico. Pero hay muchos, Burice, yo vi a los chicos de La Roque no hace tanto, el hijo de Martín Molina, y el otro pibito de Cusinato que la estaban rompiendo y que vos los ves después que se entreveran a nivel provincial, que han podido salir de la zona de confort y lo han hecho bien. Exactamente, y han dejado muy bien parado lo que es La Roque, ya dijiste, Tisi Molina, no, no, los Burices muy bien. Por eso te digo yo, es un deporte que sigue creciendo y los Burices están y crecen muy rápido, ¿viste? Están tomando clases, que eso es fundamental para un jugador, más para la gente joven, para todos es bueno. Pero en línea general para aquel chico que empieza, como dijiste vos, estamos hablando de Burices que tienen 17, 18 años, que se pongan a tomar clases, para mejorar su técnica, para, no, no, muy, muy bueno. Bueno, te vi en foto el otro día hablando de personajes, cuarto con el amigo Leo Rodríguez de Galarza. ¿Dónde jugaron? ¿En Concepción? En Urdinarrayn. En Urdinarrayn, en lo del tapa. Bien. ¿Llegaron a la final? Llegamos a la final, no, 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 no. El viejito corre, el viejito corre, el viejito corre, el viejito sigue tirando magia. Y el viejito tira magia, olvídate. Pero bueno, ahí tenés, mirá, nos ganó Adrián Weinstein, con el 2-0 Ibarre, nos ganó a la final. Mirá, el 2-0. Hemos dos parejas de Balebochú y nosotros llegamos a la final. Hubo 20 y pico parejas en eso. Está muy bien. Y bueno, eran todos de 20 y pico y el negrito de 50 y pico, al lado. Ahí nomás. Tiene particularmente eso, el padre lo hemos charlado con el mono también mucho tiempo. La parte social, la parte del tercer tiempo, de pasar un buen momento y de encontrar este tipo de amigos. Así como cayó Leo aquella vez, que cayeron a jugar una séptima y llegaban tarde y llegaron refrigerándose a Treni del Sol. Y después nos ganaron a nosotros, refrigerados y todo. Te aparecen estos personajes que después ya caen la primera vez y ya la segunda ya te llaman a ver cuándo jugás. Y después ya se te enojan cuando lo vas a ganar porque te invitan ellos. O sea, se sigue haciendo amigos con el deporte que me parece que de última es para lo que todos jugamos. Es para ser amigos, básicamente. Es la esencia, Pipo. O sea, el tercer tiempo. Mirá, yo el otro día fui a Ordena Reina, hacía años que no dio a Ordena Reina. La verdad, conocía a muy poca gente dentro de lo que es el padre de Ordena Reina. Algunos, como Gustavo Carlet. Claro. Sí, sí, sí. El viejo sí los conocía, pero no me encontré con cada aparato, como decís vos, allá. Hicimos migas enseguida y el tercer tiempo, obviamente, también. Y bueno, después hubo refrigerio. Se hace complicada las vueltas. Las vueltas se hizo complicada. El domingo fue bastante tarde, pero bueno, es lo que disfrutás. Bien. ¿Tienen repartido ya o cómo van a repartir? Porque, imagino, dos finales, son seis categorías, dos finales por cancha o dos finales por complejo, para que cada uno tenga también la posibilidad de tener partidos importantes, independientemente de que una se juegue en un blinde y otra se juegue en la cancha común. Sí y no. O sea, sí repartimos, pero vamos a hacer una rotación donde cada fecha uno de los predios va a tener todas las finales. Ah, bien, bien, bien. Después las semifinales se van a repartir en pares e impares. Y las finales, las semifinales, digo, del suma seis, van a ser en el mismo predio donde se hagan las finales. Donde se hagan las finales, está bien. Entonces, una vez me va a tocar a mí, otra vez le va a tocar a la... O sea, será rotativo y la posibilidad de que todos tengan la... Exactamente. Y eso sí, el viernes arrancan todos... El viernes arrancan. Desde la hora que se pueda, el viernes y ahí se le da. Exactamente. Y el sábado igual. Y bueno, después al jugador que le toque, le va a tocar el complejo que le toque. Está igual, está igual. Bien. O sea que entonces, bueno, los flyers que podés ver ahí en las mismas redes sociales están los números, son los mismos números de siempre. El del mono, el del negro, el de Chardon y el de Mati Piaggio. Son los tres que están inscribiendo gente. Después está bueno el sistema porque vos te metés por la app directamente y ya ves cuándo a jugar, dónde jugar, contra quién te toca y eso ya directamente te va manejando. Se maneja cada jugador solo básicamente. Exactamente, sí, sí. No, la aplicación le da una agilidad impresionante a esto. Bueno, Ale querido, gracias por la visita. No, por favor. No en la primera fecha, pero en la segunda seguramente vamos a estar jugando. Vamos. Vamos a ver, estamos viendo acá con Carbone, porque Carbone quiere jugar en contra mí. Yo digo, nosotros somos gente taquillera, pero el problema es que llegamos el domingo. Está bueno, no, últimamente venimos muriendo el sábado. El sábado. Y si nos toca el viernes de dos partidos, capaz que pon y pon y pon. Pero, por supuesto que la idea es acompañar y sobre todo seguir encontrando en la vuelta como lo vienen haciendo ustedes, porque ustedes son laburantes de esto, pero lo hacen por pasión, porque les gusta el deporte y básicamente esto, que se cierren el complejo de amigos es lo mejor que les puede pasar. O sea, que si cuando llegas tenés que estacionar a cuatro cuadras es lo mejor porque hay una buena respuesta. Hay una buena respuesta. Seguro que sí. Alejandro Charton se hablaba con nosotros de lo que va a ser el circuito de pádel que arranca el próximo fin de semana, octava, séptima, sexta, quinta y suma seis. Las cinco categorías que se van a estar jugando. Esto es indistinto, con jugar varones y damas. No hay categoría de damas por ahora. La idea es poder sumar o que tengan su fecha aparte también. La idea fue sumar en su momento, pero bueno, es más complicado el tema de las mujeres por la poca cantidad que hay. En cambio, es lo que yo te estoy diciendo hoy, se está sumando mucho y muchas mujeres, pero son principiantes. Está bien, está bien. Entonces cuando les toque a la chica tendrán su fecha en distintas categorías y aquella que se anime y pueda y juega y en algunos casos ganan, se suman a jugar contra los varones y como más de una vez nos va a pasar, nos han pintado la cara. Les han pintado la cara. Sí, como corresponde. Nos han pintado. A todo, a todo, alguna vez ha pasado por alguna peloteada que nos haya pegado alguna de las buenas jugadoras que hay en la ciudad.